Ya te queda, ya no lo siento, por más fin, el corriente ya no lo siento, hermano. Ya no, voy a entregarme al señor, todo el mundo con las manos arriba y decimos. ¡Mira! ¡Nos van a pinche un rayo el San Andrés, nos va a pasar por aquí nomás! Pasa algo mínimo que no te lo van a cobrar el otro, pendeja. Muy bien, muchachos, tenemos cumpleaños el día de hoy. Doña Oz, ¿cómo estás? Happy birthday, mi amor. Hombre, ahorita te van a venir tres strippers de la cabrera. Mujeres, porque eres hombre, con todo. Corta tu puta madre, pendeja. Ven nada más, siete horas al día, al día, pendeja. La pura zumba, bailoterapia, el yoga, el cuterismo, me ponen agujas en mi culo y... que el balais, este... redotex, ¿qué más he intentado una de esas? Las cramas de yafra que te reducen la grasa de la cara, me la pongo en el cuerpo, mija, para ver si me quita la grasa también del cuerpo. Los jabones de asepsia que te dicen que te quitan las espinillas, me lo unto, a ver si me quita también la grasa de aquí. Para que tú vengas una anciana decrépita, vieja, callada, sin ilusiones, y quien la coja siquiera. Es más, ni los lloros te quieren coger, muchachos. Te van a saltar y de lado se van a hablar a decir... Juan, no tarda, estúpida, todo esto es 100% natural y te lo voy a demostrar, mira. Ay, se me vio la panocha falsa, pendeja, ¿eh, no? ¿El sillón? ¿Cuál sillón? Estúpida. Es colchón y es dormimundo, pendeja. Oye, este viene a decirme que mi cuerpo está hecho de puro un sillón, ¿no, mija? Si compré un dormimundo, me fui y me batalla en pinche letra, no, no, no. Pásenme una cerveza, Rafa, por favor, porque al día de hoy como que no puedo cantar en vivo por eso, porque ando muy afectada de la garganta, fui a México, los damnificados, cinco. ¿No le dices a tu puro un sillón que me dice la otra vez? ¡Ah, te lo sigo, pendeja! Aunque sé que era grande, pero no era el mismo. Dicen las muchachas que no hacen el mismo, pásate la tarjeta de sugerencias para que la echemos a la batura. ¿Te pedí agua o me confundí? ¿Cerveza? ¡Uy, ya de modo con cerveza brindar! ¡Saludcita, muchachos, saludcita! El día de hoy quiero confesar, les quiero decirles que estoy embarazada. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué molesta, mi amor, una que se la cogen diario! No, que tú ya no sabes ni qué es eso, mija. Habla con Maritela. ¡Ay, qué trago! Muchachas, ¿auna de ustedes es puta? ¿No? ¿No son putas? Se les duele la cara que no las cogen todos los tíos. ¿Alguien es puta, muchachos? ¿Ahora están las putas? ¡Ay, ya, mira, eso! ¡Arriba de las putas! ¡Claro que sí! ¿Por qué es mejor ser puta que ser aburrida, ¿sí o no? ¡La huevo! ¡Claro! Pero habemos de putas a putas. Hay unas putas que no cobran y otras putas que disfrutamos de las cosas, de los hombres. ¡Qué distinta, muchachos! ¡Ahí ves! ¡Saludcita, la buena! Levantemos las papas, todo mundo arriba, 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 arriba. La siguiente canción, no sé cuál es, ni me la sé, pero ahí vamos a cantarla, ¿eh? ¡Ahí ves! ¡Saludcita, la buena! ¡Ahí dice más! ¡Mi hija de los chupadas! ¡Yo quiero chupar! ¡Y con la madre de tomar! Y aunque no se besa, hasta que espote la cabeza, no me importaría, vivir en la fiesta todo el día. ¡Uy, picheada! ¡Eso lo aprendí una vez que fui a dar despensas allá en la colonia del niño! Estaban haciendo una fiesta. Con un bautizo, estaban en chinga, haciendo la cruz, bailando. Puro rock and roll. Y yo dije, a su pinche madre, la gente pobre, qué bonito baila, ¿eh? ¿Alguien es de la colonia del niño? Los checaros que no trajeran cuchillos o algo así por el estilo. ¡Espérate, idiota! Suéltame, maría, ¿eh? A ti no, no para ti, no a ti no. Yo sé que tú eres mujer. Se me olvidó lo que estaba diciendo. ¿Verdad? La eterna juventud, hablo bienvenido, mi mamá. ¿Cómo estás? Sin ni nada, de que no, hombre, también estas famosas al día de hoy, puta, no, no, que hay otra No te vas a liar Uhhhh 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 Uhhh, que mi faú, te doy la agua, pendejo aquella No, no, que pena, que pena, que pena, que pena, mi amiga Tú también, idiota Hoy no te va a tocar mamada, así que ni me dice Oh my god, que mi hija es lo único que sabes decir le rompieron su visa en la cara y todavía dice oh my god la hija de puta ¿sabes qué conoce de Estados Unidos? el puente del chaparrón nada más así dice adiós una que es nacionalizada americana mi amor es distinta ay va a estar lucida esta madre me quiere jugar van a pensar que este es un putero de lo peor y no mi amor este es un putero 100% familiar ok ay nos distinta más si nos distinta más si no vamos a conocer pero papá tu rey coja 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 y te gusta el mar ya me loco con tu al cielo me gusta la cana la luna de la camiseta y te disto la luna de la patrullero y la del compuente ya me está pidiendo ¡ tratar tu rey coja me gusta el mar me gusta el mar me gusta la cana me gusta el camiseta cualquier que está pidiendo Por favor, la mujer que va a dinero quiere al café Ok, ahora sí, a ver, a ver Ah, no, 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 no.